Juego de Genesis, bueno, también salió creo que en otras plataformas, no sé si en Game Gear o así. Pero vamos, es de los juegos mejor valorados históricamente de Disney, eh. Welcome to Vera City, donde la vida es maravillosa y todo el mundo vive en paz. Es el típico juego de Mickey, de los primeros o el primero que salió así de famosete de plataformas, ¿vale? Todo excepto uno, ese que estaba celoso de la belleza y la popularidad de Minnie. Se viene, en Game Gear, ¿no? ¡Eh! ¡La bruja de Blancanieves! ¡Cabrón! Mickey la empezó a perseguir. ¡Era bruja de Blancanieves, loco! ¿Y ese crossover? ¡Dias! Castillo de la ilusión, casi lo que ilusión. Sí, yo supongo que sí, eh. Porque decía que tenía como... Le daba envidia a su belleza y eso, ¿sabes? Fui copiado de Banjo. No, porque esto fue antes de Banjo. Se viene. Muy bien. Pues vamos a ello entonces. Once upon a mouse, ponía. Vamos. Ah, sí, que se ha copiado Banjo. Bueno, Banjo... A ver, es que eso en el plot de los siete nanitos es así. O sea, que realmente es copiado de los siete nanitos. Esto. Vamos a ser el mismo personaje y eso. La dificultad es normal, supongo, ¿no? Vamos full giga chats. Yo diría que sí. Vamos. Se viene. ¡Deprisa! La Panesta usa sus poderes de ilusión para hacerla parecer a Minnie. Y hace a Minnie parecer diabólica como ella. Debes encontrar las siete gemas del arco iris. Para devolver el poder para derrotar a Miss Ravel. Perfecto. Pero ten cuidado. Las gemas están protegidas por el maestro de la ilusión. ¿Vale? De este lado hubo un remake de este juego, ¿eh? Oh, mira, Nutcrackers. ¿Vale? ¿Full tutorial? ¿Yas? ¿Soy yo? Sí, mira. Ya, ya. Mira cómo va. ¿Qué tipo de room está detrás de esta puerta? ¡Va! Y son los mundos, así. Estos son los mundos, así. ¡Qué guay! A ver. ¿Puedo correr? No tengo manzanas, ¿no? ¡Eh! Vale, no puedo saltarme encima. ¿Está el puesto en modo Estados Unidos? Sí, vale. Yes. Ahí vamos, ¿eh? Todo Panchos. Y me la pela. ¡Uh, vale! Ahora tengo las manzánicas. ¡Eh! Dame esa manzana. Vale, esto lo puedo lanzar, ¿no? Para derrotar a los enemigos, supongo. Sí, vale. ¿Puedo saltarle? No. Somos unos mierdas, ¿eh? Pum. Vale. Yo quiero esto. ¿Por qué no me lo cargué, tío? ¿Cómo agarro eso? ¿Cómo lo agarro? Ah, vale. Tienes que saltar como justito en el... Cuidado. Tío, ¿por qué soy tan mierdas? Uf. Las vidas te pone Trice. Vaya puesta de sitio me metieron, ¿eh? Vaya puesta de sitio. Vaya, no pasa nada. Vamos. Vamos a pensar que es... Cabrón. Vamos a pensar que es Cuphead. Ahí está. Bien. Bien. Tengo siete manzanas. Y me la pela. Vamos. Eh, no le di... ¡No! Y me dio. Joder, fallo las dos. Soy malardo. Pues ahí vamos. No puedo correr, tío. Hay un botón de correr. Venga, tío. Y justo me la esquiva. Mira. Ah, espera. ¡Ah! Así caigo haciendo el culo. Vale. Después de dar con el culito. Así. Ahora sí, cabrón. Pues que si no era... Eso me hace daño. ¡Uh! Puedo venir a... ¿Ves? ¡Mira! ¡Uh! ¡Cabrón! Ahora sí. Soy malísimo, eh. ¡Eh! ¿Qué me pasa? Quiero ir a aquel lado, tío. Quiero ir en plan... Oh, yo quería coger el secreto ese. ¿Cómo coger el secreto este? Mira cómo se hago de aquí. ¡Buh! Justito va, eh. Me la jugué mucho, la verdad. Eso... Es una vida. Sí. Es una vida. Eh, voy a hacer un shift stage, tíos. En plan general, por si me ponen... Lo voy a hacer al empezar cada stage. Vale, lo haremos. Pero voy a hacer uno aquí porque me olvidé de hacerlo. Safe state. Porque me olvidé de hacerlo. Pero lo haremos al principio de cada stage. No quiero abusar tampoco de eso. Imagina por los... Por los game overs. Joder, avisa que viene una manzana gigante, cabrón. ¡Corre, gordito! Dios. Uy. Vale, aquí haremos uno. Safe state. Vamos. Vamos. ¿Eh? Uy, esto se cae. Bien. Tengo miedo que alguna se caiga. God. Joder, me da. No sé lo que venían. ¿Puedo saltarle? Dios. Uf. No, no voy a pillar eso. Venga. Me la pela. Vámonos. ¡Ay, Dios! Vale. Safe state. Error saving state. ¿Por qué? Error saving state. Menos mal. Safe state as. A ver. Change slot. El 1. A ver. Safe state. Error saving state. ¿Por qué? Diceo safe state as. Eh. Aquí. Guardar. Ahora sí. State safe. Bueno, pero. Menos mal, ¿eh? No pude saltar. Pero les hago el culito. Culito. Ahí está, culito. Quiero manzanas. Culito. Ahí está. Culito. Culito. Y culito. Nice. Nice. O está venido todo por arriba, eh. Nos lo está pelando. Nice. Nice. Seguimos. Seguimos. Eh, se dice culito. Ahí. Eso te da un montón de manzanas. ¿Manzanas? ¿Manzanas? A ver. ¿Puedo? Funao. ¿Puedo subir aquí? Sí. Manzanitas. Treinta manzanas tengo, cabrón. Me está pelando todo, eh. ¿Qué es eso? Oh. Un puto murciélago. Ya se fue. ¿Y por dónde tengo que ir? ¿Por aquí abajo? Ah, sí. Mira. ¡Vámonos! Cabrón. Qué alto suena, ¿no? Espera. Ay. Chuparla. ¿Más? ¡Woo! ¿Cuánto golpe ha quedado a este señor? Tío, ¿cuántos? ¿Puedo darle? Sí. La explosión como el Eggman del Sonic. Goal. Ahí está. Aquí está la gema roja. Necesitas más para salvar a Mini. Vale. Hay que pillar el arcoíris entero. O sea, las putas esmeraldas del Sonic. Hay que pillar. Literalmente. Bueno. Nivel 1 completado. Perfecto. O sea, va a ser niveles así un poquito larguitos. Con varias zonas. Y con boss. Me mola. Me mola la premisa. Bien. Vale. Voy a hacer un safe state. ¿Puedo hacer? No. Tengo que hacerlo con safe state as. Ahí. Ahí. Sí. Vale. Perfecto. Vale. Vamos para adentro. Uh. Qué guay. Aquí tengo bolas azules en vez de manzanas. Aquí. La exit está aquí. Ah, necesito... Uh. Noodcracker. God. Payasetes. Bien. Ahí vamos. Cabrón. Buah. Pensé que ahí habría algo, tío. Clev, ¿ves este... Este payasete y ese nutcracker? Me había dicho Alex que en Slouter... ¿Te acuerdas que había dos... Un enemigo que era un nutcracker y otro que era una caja de un payaso? Se había basado en estos. Se había inspirado en estos. En los de este mundo 2 del Castle of Illusion. ¿Puedo matarlos? Sí. Sí, sí. ¿Puedo llegar ahí? Sí, pero no. Buah, me la peló, ¿eh? Ah, ahí llego. Eh. Buah, esto es Jam King, tíos. Es el Jam King de los 90, esto. Vale, conseguí por fin mierdas de estas. ¿Aquí qué? Me tiro pa' aquí. Mierda, tiré una así que dos. Dios. Dios. Ah, la llave. Uh, pa' abajo. Corre, corre. Uy, quería eso. No puedo pillarla. No. Pues no, pues vamos. Hice la riz, ¿eh? De ese salto. Vámonos. Hice la puta riz. Me pica. Eh, cabrón. Eh, ¿qué hago? Ah. Bueno, como no tengas monedas de esas, o sea, mecánicas, estas fuera. Cabrón, este. Vengo por aquí. Ah, qué cerdos. Uh, la gelatina estaba bien en el Castle of Illusion. O sea, en el World of Illusion, perdón. Esta gelatina, tío. Había un mundo que era muy parecido a este, también. Había así esta gelatina. A ver, coño. Ahí. Vamos. Se la pela todo al Mickey, ¿eh? Me cago un dios. ¡Qué cabrón! Le pegas y te lanza el monociclo. Sinceramente, no sé qué decir. Te voy a pasar hace poco la historia principal del Jump King. Yo me pasé los tres mapas. O sea... También soy un... Un loco. También soy un loco de la aldea. Mi historia y la de Jump King es... Es... Bastante... Bastante curiosa. Uh. Guau, pues estoy a un golpe, ¿eh? Probablemente Palme. Pero que no... Venga, hombre. A ver, por si acaso... Si yo no tengo que empezar desde aquí otra vez, nada. Tampoco pasa nada. Eh... Vale. Sí, vale. Lo que tengo que pasar es un mapas extra. Precisamente lo que he estado haciendo es... En streaming últimamente. Buenísima. Buen contenido. Yo me pasé los tres en stream y me pasé bastantes juegos tipo... Tipo... Tipo Jump King. En plan... En plan de ese rollo. En multijugador y todo también. Por ejemplo, el Chain Together este... Lo pasé con... Con tres colegas. Ahí en cooperativo. Mola un montón. El Lonely Up me lo pasé. Luego pasamos a algunos que son así cooperativos. También. Tipo... Más tipo Jump King. Que son así de dos dimensiones. Que eran el Hellstack. Que mola un montón. Y el To The Moon. Buen, Chain Together es que mola un montón. Buen, voy a palmar, eh. Vale, arriba había un... Un avión, así que cuidado. Ahí está. Voy matando a estos payasetes. Vale. Ahora cuidado, eh. Yo te he cuidado con esos putos payasos ahora, eh. ¡Uy! ¡Uf! No te dan tregua, cabrón. Mira qué. Ahí por aquí. Uf. No me fío, eh. ¡Ay, sí! Gracias. Déjame meterle... Save, State, Dash, por si acaso. En este momento no nos estamos necesitando, pero oye. Por si las moscas... ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Gol! Ah, me lo puedo cargar luego, vale. Dios. No tendré que ser una ultra innovación de aquella, tío. Todos muertos. Vale. 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 Vamos. Nos hace que nos hace como va Mickey, así. Full marchoso. Oh, yo quería eso. Tienes que hacerle... derrotar en el culo al... al payaso. Yo no. Tengo miedo que me vuelvan de vuelta. Bueno, no volvieron. A chuparla. Esto pa' mí. Las estrellas te curan, vale. No sé si es poder o... Bueno, poder supongo que es la vida. Uf. Buah, de este boss me acuerdo, tío. Yo es que este juego no me lo pasé, pero lo vi jugar. Mi primo no jugaba. No sé qué tengo que usar. Cabrón. Palme. No. Guardé ahora hace poco, creo que sí. A ver, espero. ¿Y desde dónde empiezo? Ah, puedo continuar. Vale, tengo dos continuas. Vale. ¿Y empiezo desde el boss? Sí, vale, vale. Perfecto, perfecto. Vale, déjame meterle un... Vale, perfecto. Bien, aquí, joder. Esto es lo que tendría que tener el DuckTales, tío. ¿Sabes? Te pone game over que puedes continuar desde el puto boss, ¿sabes? Eh... Perfecto. Vale, vamos. Al primero salta, uno, dos, tres, y me agacho. Vale, ya lo tengo, ya lo tengo. Dos, cabrón. Si me hace dos saltos, entonces. ¡No! Vale, no pasa nada. Uno, dos, tres. Tres, ahora, vale. Me baiteó ahí, tío. Saltó solo dos, el muy cabrón. Do y? No. Bien. 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 Le pude haber saltado otra vez. Bien. Uff. Bien. Oh, segunda. Yay. La naranja, cabrón. La naranja mecánica tenemos. Bien. Mira Mickey como lo celebra. Perfecto, cabrón. Vale. A ver, ¿aquí qué hay? A ver qué hay aquí. Oh. Oh. Déjame guardar. Safe state as. Ahí. Uff. Ese puto viene. Ese puto viene. Culito. Culito. Avisa que viene eso. Avisa que viene eso. Dios, corre. ¿Cómo me dio? ¿Cómo me dio? ¿Cómo me dio? Me la está pelando todo. ¿Eh? ¿Qué? Ah, que puedes nadar. ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Cómo hago? Estoy fuera. Buah, estoy pequeño. Te tiene que dar un puto agobio. Hay ruta por el agua. Me cunde. Oh. Está bien saber que no mueres. Ay, la gola está ahí. No. Corre para arriba. Es que miedo, tío. ¿Y cómo haces aquí? Ah, tendrás que encontrar como la salida. No. 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 Famos. Vamos a ver bien el tubo que hay allí. Hay un tubo que va por allí, abajo. Supongo. Estoy fuera. O sea, más hacia la izquierda, supongo. No, ¿por aquí cómo hago? Esto me devuelve ahí. Aquí. Aquí pero más para la derecha igual. No, tío. Aquí será. Ah, no, aquí es donde antes, tío. No hay aquí para atravesar esto. ¿Puedes tú elegir como el camino? ¿Cómo cojones es? ¿Cómo me pasó esto, tíos? Vamos a intentar volver más atrás. Es aún más atrás. Pero para ir allí tengo que rebotar en las pirañas, cabrón. No. 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 Vamos venga. Ah, no. Si o no... Ay, no. No tengo bolitas, ¿eh? ¡Ay, qué bien, bolitas! ¡Joder! Creo que había agua arriba. Bueno, vamos, y ya está. ¡Ay, bien, vida! ¿Me hago aquí? No. ¡No! 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 Putadón. No me pasa nada. ¡Ay, me da ahí! ¡Bien! 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 Cabrones con el agua justo ahí La piraña Como no pases rápido ¿Qué? ¡No! Esto en el World of Illusion Hay una cosa parecida también Déjame Save status Ahí, vamos Joder Es apurarlo Vale, ahí tiene un poquito más de tiempo Bien, me cura un poquito Vamos, Mickey Cabrón ¡Corre! Se viene vos ¿Cómo? Ah, vale Ya entiendo Pues ya está, easy Joder, que vos más fácil Cabrón No es solo matar a las A los anfibios esos Perfecto Bien, nivel 3 completado God, cabrón Un segundo Muy bien Vamos Oh, el piso de arriba Ya que va Cha, 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 cha Oh, la biblioteca Qué guay Me recuerda Me recuerda al Club War Knight Safe status Aquí Vamos Gusanito ¿Por qué gusanos? Son como termitas De estas Oh, leche Me cunde Oh En el Sé que lo digo seguido Pero en el World of Illusion Hay un mundo que también es así Nos habrán basado Full Ah, es que es del mismo Universo, ¿sabes? No No Es muy bonito, eh La verdad Ni el Parallax del fondo En plan Ya de aquella hacía Parallax, tío Estoy fuera No pasa nada Buah, solo tengo un continuo, tío Bueno, nos lo hacemos Conseguiremos vidas, seguro Voy a jugar como dioses Ah, vale Si puedes caer justo ahí Aunque... Vale, vale, vale Aunque toque la leche Puedes Puedes saltar ahí Vale A ver Sí Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vamos Buah, las galletas estas Es que me recuerdan muchísimo Todo al World of Illusion, tío Es que tiene un mundo Literalmente basado En este Aquí hay manzanitas Qué bien Con esa manzana Se va a pudrir ahí Corre Corre Bien ¿Ya? El boss era Plataformas Joder, tío Me cunde No, no me voy a quejar Que esto es tan cortita Vale Cuatro de siete Chao, leche ¿Ahora proseguimos por aquí O cómo? Sí, ahora quiero hacia allí ¿Eh? Ay, se apaga la luz No No Joder Casi hago el skip De mi vida Vale Vengo por aquí Ahí Venga, hombre No No Dios Yo te manzanicas Ay, mierda Vale Oh Espera Ahí Vamos Ah, son terrores de azúcar ¿Os fijáis? Qué guay Es como té ¿Sabes? ¿Sabes? Ya está ¿Veis? A ver A ver, coño Y en este juego Hay coyote frames Coño Bien hecho Joder No veo No puedo agarrarme ¿No puedo agarrarme? ¿Es que es posible? X happened ¡Cabrones! Oh, vamos Vale, aún no está Oh Nice ¿Y por dónde tengo que ir? No sé por dónde tengo que ir Por aquí Ah, por donde estaba la manzana, creo Por aquí abajo Me cago en la puta ¡Corre, Miki! ¿Me ha metido aquí? Ahí está Si pillo más diamantitos Con suerte me dan vidas los diamantitos No, no hay más No, ahora solo para manzanas Otra vez leche Es otra, creo Ah, vale, vale, vale Me cago en la puta Vale Ah, vale, vale Mierda, me dio Bien Gol Vale, nos faltan dos solo, creo Dadme vidas, dadme vidas Que he pillado bastantes puntos Dadme vidas ni por recomendación Safe status Bien Vamos Seguimos subiendo, último piso Ah, esta es la última, ah, ya tengo todas What could be in this room? Ah, no, igual hay dos aquí, también puede ser Esta es la última puerta Se viene ¿Cómo? Cabrón Vale, iré por allí abajo Me está pelando todo, eh A mí, aquí las balas son como lágrimas doradas Pues están medio despertándolos de atrás ¿Me tiró por aquí? Están pelando entre ellos, ok No hay nada aquí Esta es la única que tenía La única bala que tenía No me di cuenta, la verdad Uy, pues por aquí no es Culito Hasta que no aprendes lo del culito, tío ¿Qué hacen? Tienes que matar a todos Es el principio justo, ¿no? Ah, las velas Ah, las velas son balas, cabrón Ah, vale No sé qué tengo que hacer, eh Por aquí viene Mierda Mierda Mierda, pues es por aquí Hay que hacerlo spawnear otra vez Lo hago sin problema Uh A ver, también igual es por aquí Me dio Cojones Cojones Estos habría que evitarlos Por aquí Por aquí había bajado Quiero subir ahí Vente, vente Bien Oh Puta madre Bien Bien Vamos Ah No chocas con ellos Pensaba que sí No sé cómo evitar eso ¿Qué? ¿Qué? No Y eso te instamata Y empiezas desde el principio A ver, tengo el safe state, eh Y empezarías desde el principio Sí Dios, chaval Eso sí que es punis Load state Estoy en load, ¿verdad? Load state Ahí Es que ni de coña, ¿sabes? Aún así, de todas formas Con dos continues Es viable hacerse el juego Solo que Suque bastantes vidas al principio Pero es viable En plan Haciendo Dos o tres tries al juego Así en general Te lo Te lo haces Me quiero pillar las vidas De allí abajo Están por aquí, ¿verdad? No Ah, no eran aquí Eran aquí abajo Justo Hay que esperar que dé toda la puta vuelta Si Quiero pillarlo, tío Son balas Y es Son curas No, no voy a perder aquí una vida Voy a hacer un save state Justo en la A principio de la fase Bien 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 Bien. Me da por aquí, creo. Sí. Mirad esos putos ramos, tío. Ve cómo ve la colita. Me pasó lo mismo otra vez, tío. Tengo que saltar en su... En lo que lanza. Vamos a hacerlo otra vez. Es que hay dos curas ahí, tío. Me cundí a llevar más. Voy a saltar en su arma y ya está. Ahí. Y cuatro balas, cabrón. Tengo un save state aquí. Save state as por si acá. Ahí está. Vamos. Venga, tío. Vale. Vale. Hago uno aquí. Por si acaso. Vale. Vale. Hago uno aquí. Es que ahora que ya sé que ahí mueres, pues ya estoy atento. Vale, no sé si puedo soltar encima de eso, pero por si acaso... Mira que me lo olía, me lo estaba oliendo. Me lo estaba oliendo, esa guarrada. Me estaba oliendo esa guarrada, por eso salté. Me estaba oliendo. ¡No! ¡Uh! Le pude hacer pogo a eso, tío. Es it, es it, es it, es it. Puta madre. He used indigo gem. You need only one more. To get it and save mini. Perfecto. Una más. Buah, era insta kill, eh. Caerme allí. Vale, espera. Safe status. Vale. ¿A dónde voy? Elegí el camino de arriba. Bien, él ha ganado. ¡Uh, corre, corre! Ahora va a ser el de abajo. Dime que acerté. ¡Que me funan! Vale. Acerten los dos. ¡Uy! Bien. Save status. Save status. Nice. Buena zapateada. Chupalo. Te los insta spawnean desde ahí, eh. Esto es como el Sonic, tío. Bueno, el Sonic lo copió de aquí. Este creo que es del 90, ¿no? No está pronto. No está pronto. Nah, puta. Va, ahí da tiempo a pasar. A ver, coño Ay, qué bien Dios, qué le pasa Qué cabrón Ay, casi Mierda La puedo subir ahora Ahí Por favor Bien Oh, gracias Vale, vamos ahora Safe status Ahí se protege Se protege, tío ¿Y cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Es cuando va a pegar? No le salte bien Ahí, vale Hay que voy tirando Vale, es fácil Ay, cabrón Ay, cabrón Ay, cabrón Venga Venga Hace como viento que te echa pa' atrás, tío A ver, cuánta vida tiene Uf, ya está Ya están todas La última gema La violeta Ahora salvar a Mini Debes luchar contra la bruja Mirrabel Buena suerte Perfecto, vamos Yay Vamos Se viene Vamos Copiaré un histórico al Sonic Vamos Y ya está No podéis hacer ese salto antes Ay, Dios Se viene Voy a hacer aquí el Safe status Sí Vamos Uff Cabrón No puedo darle así Me llevó hasta arriba Y espera que acabe de atacar Y ahí le atacas Ay, no puede darle Pero no da tiempo, cabrón Hay que salir hasta aquí arriba Vale Ahí le puede estar Voy a dejar un poco la voz Bien Le puedes hacer pogo a esos bichos Lo saquen ice No Lo has stayed as Lo has stayed as No No Me pica No Ich dic ¡Venga, tío! Bien. Espera que me pique el puto ojo, tío. ¡Ahí ya está! Bien. ¡Cuidado! Vaya hostia, me he metido. Hay que esperar un poquito que dispare. Mierda. ¡Nah! Espera. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Ojalá siempre ahí, tío. Ojalá. Ahí creo que si me agacho no me da. Pero bueno, ahí lo mejor es escapar. Si me sale justo ahí. Se ve justo ahí y lo mejor es escapar. Vale. ¡Venga, tío! ¿Cómo no le di? ¡Vamos! 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 No me da tiempo. No me da tiempo llegar. Ben. ¡Ya está! Cinco golpes Uf, otra forma No, ya está Yay Ya estaría Mirad que majos Bien Hostia Espera, no sé que falta Pero déjame hacer un safe status Por si acaso Pues creo, y luego este juego O sea, hay luego como una trilogía parecida a esta Que tiene cooperativo No sé si el 1 tiene, pero el 2 y el 3 sí que tiene cooperativo Y uno es con Mickey y Minnie Y el otro es con Mickey y Donald En plan es el Magical Quest O algo así se llama Magical Quest 1, el 2 y el 3 Y nos lleva Sí Son en plan como de estos gráficos, ¿sabes? El Magical Quest 1 Que creo que es solo de 1 Lo tengo ahí en la lista Pero bueno, no creo que se desbloquee Pero luego si el 2 y el 3 Sé que tiene en copo Y son en plan así de este palo Bien Adiós Y ya estaría Bien Pues ya está Gigi's Emiring Game Designer y Coordinador Y se la pela Emiring Muy bien Ya, está bien Jueguito disfrutón Cortito y disfrutón Es verdad que le pasa lo mítico de todos estos juegos El tema este del Del Game Over Pero vamos Eso en los juegos de antes era completamente normal Para darles más Más longevidad Aún así, ya os digo Este juego, aunque tenga eso Es el mítico que de pequeño Si lo vas quemando mucho Te lo acabas pasando Porque te vas aprendiendo todo Los patrones de los bosses Y te lo acabas haciendo Sound Director Bo Qué manera de pelársela, tío La musiquita también está guay Muy bien Vale, pues ahora vamos a darle al Sonic Mania Al Mickey Mania, ¿vale? Pero mira, por ejemplo Este juego Estaba bien diseñado O sea, está guay Tiene sus bosses Sus zonas de plataformeo Su progresión Dificultad Tampoco sin ser ultra injusta Y tal Sí que tiene algo de bullshit Y tal Pero Pero está bien O sea Está nice Y me moló Que el Final Boss Fuera el La bruja de De Blancanieves, tío Me moló, me moló Supongo que también ahí viene El tema de las manzanas ¿Sabes? De usarlas de arma y tal ¿Sabes? Fue ahí un Pusido por SEGA Fue ahí un Un guiñito, tío La manzana de Blancanieves Está guay Yay Muy bien Jueguito disfrutón ¿Eh? ¿Ojo? Ah Era como una película Un teatro En el del World of Illusion También salía algo así ¿Pero por qué sale eso así? Ah, porque es lo que proyectaban Mira a Mickey ahí Qué chulo, tío Mola ¿Qué chulo? ¿Qué chulo?